En esta parte ahora ya volvemos al ejercicio que habíamos dicho anteriormente cómo quedaría el trabajo terminado y cada una de las direcciones o mejor dicho rangos compuesto por las distintas palabras que nos indicaban aquí abajo que teníamos que encontrar dentro de este scout o dentro de este rango ahora están seleccionadas con cada uno de diferentes colores una de las cosas que por ahí estábamos hablando con Silvana es cuando uno tiene un color oscuro que ahora vamos a seleccionar alguna para que no se repita de un color oscuro es medio problemático ver el texto de lo que dice acá entonces siempre es conveniente por ahí cuando uno utiliza colores oscuros cambiar el color de la fuente y ponerla de un color claro por ejemplo Silvana, podéis utilizar aquí abajo y poderlo pintar todo de negro el rango como para después a la letra poderla automáticamente cambiar de color una cosita antes de que cambies de color hace rato vos estabas marcando por ejemplo con control e ibas marcando todas las letritas y habíamos dicho que también todo esto en lugar de ir haciendo clic cada rato era conveniente por ahí hacer un clic en la primera y en la última pero obviamente utilizando la tecla shift para que nos suceda esto entonces venimos hacemos clic en la primera apretamos shift y hacemos clic en la última y automáticamente se selecciona el rango entonces ahora vamos a pintar el color el color bien oscuro como el negro por ejemplo la letra como es negra ya no se notaría y ahora el color de la fuente lo cambiaríamos a un color blanco entonces ahí automáticamente hacemos clic afuera y ahí tenemos el resultado otra de las cosas que se puede hacer y es redondear como para que no quede todo esto sin contorno exacto toda la parte de yo lo empezaría a marcar desde abajo desde la letra T desde la letra T eso ahí marcaría todo y no, no sin seleccionar con ninguna letra directamente le daría exacto hasta la letra M ahí iría a darle un borde justamente grueso iría a formato yo lo hago con botón derecho sobre el rango seleccionado y ahí formato de cera ahí está, muy bien le voy a bordes bien, voy a bordes elijo uno grueso le puedo claro, marco le hago clic para seleccionarlo exacto y le puedo dar un color rojo bueno, acordate que si yo le marco el color rojo nuevamente tengo que ir a contorno para que se aplique la opción aceptamos y aceptamos clic afuera y ahí nos queda ves una opción de color que inclusive si uno quiere también puede poner unos interiores fines vamos a probarlo a ver si quedan los interiores finos si no quedan los sacamos como sería entonces seleccionamos tendríamos que seleccionarlo con clic y arrastre sí botón derecho sí formato de celda sí me voy a interiores pero como queda grueso y queda feo hay que cambiarlo por uno finito y le podría cambiar un color azul azul vuelvo a hacer clic para que lo elijas sí, pero ahí elegiste el contorno y al poner el contorno claro, era interior muy bien era interior y ahí quedó pero quedó quedó el finito también el contorno entonces el contorno lo vamos a volver a poner grueso del color que estaba lo pongo así lo elijo grueso rojo bien y hago clic nuevamente en la ventanita y hago clic nuevamente y ahí me quedó todo quedó el contorno de color grueso rojo grueso y el interior quedó de color azul infinito clic ahí clic afuera y ahí está ahí es espectacular ahí se nota bien eso quería yo ese quería el resultado sí entonces de esta manera vos fijate qué lindo que queda cada una con las palabras digamos con sus respectivos colores y obviamente respetando todo lo que es la parte de la separación de las letras muy lindo la verdad que espectacular bueno entonces ahí con esto ya terminamos el tutorial ahora vamos a regresar con algún otro ejercicio lo cortamos pausa